¿Qué es la narcotráfico en Moreno? Es un trabajo que esta Secretaría y que el municipio se lo plantea en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, con la Gobernación. Es importante la pregunta que vos hacés, porque a veces también los delitos de homicidios, por ejemplo, muchas veces son multicausales. Por ahí, de hecho, la mayoría de los homicidios son en situaciones que uno observa a priori como interpersonales. Algunas derivadas de situaciones de violencia de género. Otros que a veces a priori aparecen como una pelea entre vecinos, pero escarbando detrás de esa pelea entre vecinos, tenés una situación de narcotráfico. O incluso a veces podés tener un femicidio, que es una situación ligada a la violencia de género y que la violencia de género es uno de los problemas criminales centrales en Moreno. Pero donde también existen situaciones vinculadas al narco, lo que algunos llaman el narcopatriarcado. Entonces, es interesante la pregunta. Y lo que le quiero agregar a lo que está planteando es la necesidad de más fiscalías para Moreno. Y el compromiso que tiene que tener la política en Moreno es para reclamar más fiscalías para Moreno. Por ley, a Moreno le corresponden 10 fiscalías más de las que hoy tiene. Tenemos 8. Nos corresponden 10. Y sin fiscalías potentes, sin fiscalías acorde a la cantidad de habitantes que tiene un municipio, sin fiscalías robustas en cuanto a la materialidad del trabajo que tienen que hacer, no existe política criminal posible. Secretario, a ver, narcotráfico es un delito federal. Sí. A ver, la policía de la provincia de Buenos Aires, la justicia ordinaria, actúa en hechos de menor cantidad y cantidad de drogas. Digo, ¿qué pasa con el juzgado federal que no había creado una asesoría criminal? ¿Qué pasa con la delegación de la policía federal que se tendría que instalar en Moreno? Digo, justamente para atacar, no, al equipo de drogas que genera inseguridad, pero de algún lado recibe la droga que no la trae, bicicleta, definiciones. Digo, estamos hablando de narcos. Totalmente, por eso, como bien vos decís, por lo que es la ley actual de drogas, tenemos los delitos complejos de drogas son un delito federal y los delitos menores se tramitan en las UFIS provinciales. Actualmente, como es sabido, la justicia federal con competencia en Moreno es la justicia federal de Morón. De hecho, y parte del trabajo de esta Secretaría también tiene que ser profundizar los lazos. El día que vino el ministro se hizo una reunión entre distintos agentes de la política criminal del distrito y participaron también fiscales de Morón, que están en contacto permanente con la Intendenta y con quienes estamos en la temática. Tiene que haber un juzgado federal penal en Moreno, totalmente, y tiene que ser uno de los reclamos. Y porque además, hoy, y tiene que haber un fiscal federal con competencia penal, porque hoy tenemos un fiscal federal, pero no tiene competencia penal. No, no, es más, hay un fiscal, pero ¿sabe qué? La ley está mal, o no es que está mal, la ley no incluye el foro penal. Es Leonardo Filippini el fiscal, pero no tiene competencia penal. Eso es una ley que tiene que ser modificada, y existe el compromiso de este municipio, te lo aseguro. Y lo vamos a pelear, lo vamos a pelear en la justicia nacional, y si es necesario en el Parlamento Nacional, si es que tiene que ser modificada la ley, y lo vamos a pelear en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos las 10 fiscalías y necesitamos más juzgados de familia, porque los juzgados de familia están desbordados, las causas de violencia de género desbordan los juzgados, no hay capacidad técnica de llevar la cantidad de causas que existen por violencia de género, y eso después de bien en problemas de política criminal también. O sea, tiene que ser resuelto por las problemáticas de familia, de violencia de género que tramitan los juzgados de familia. Pero además porque también eso nos genera un problema de política criminal. Entonces, los juzgados de familia para Moreno son la otra prioridad, además de las fiscalías. Y a nivel federal lo mismo, necesitamos el juzgado federal de Moreno y necesitamos que la fiscalía federal tenga competencia penal. Hay que desarrollar el departamento judicial, tanto a nivel de lo que es la justicia provincial como lo que es la justicia federal nacional. Y tenemos que saber que sin más fiscalía no podemos llevar adelante una política criminal como corresponde. Gracias. Gracias.